Se consolidó la unión. Los países hermanos de Colombia y Venezuela firmaron un vital pacto económico que sella de una vez por todas la alianza entre ambos pueblos unidos, histórica y políticamente, en busca del desarrollo común de sus ciudadanos. ¿Cuáles son los pactos firmados que beneficiarán a ambos países de forma conjunta? ¿Qué dijeron los respectivos mandatarios tras celebrar el acuerdo? ¿Cuáles serán los beneficios que traerá consigo esta unión a su población? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimientos de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable en casa Ofrecemos Capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos Sé parte de un equipo de Prensa Internacional Juntos Construimos la Patria Grande Escríbenos al correo Prensa Prensa Punto Alternativa Punto Producción Arroba Gmail Punto Com Por fin Unidos El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, firmaron esta semana la reactivación de un acuerdo económico entre ambos países y así revivir el flujo comercial de ambos países después de casi media década congelados. El encuentro y posterior celebración del pacto se realizó en la frontera colombo-venezolana en el puente fronterizo Atanasio-Girardot, que une las poblaciones de Ureña, estado Táchira, Venezuela, y Cúcuta, departamento del norte de Santander, Colombia. Este pacto comercial entre la nación petrolera y la nación cafetera retorna el pacto comercial firmado en 2011, y a su vez, teniendo el potencial actual de cada país, el objetivo es alcanzar este año la meta de 1.800 millones de dólares en operaciones comerciales. Asimismo, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, mostró alta disposición en invertir en una zona económica común y tras firmar el documento que relance el convenio sostuvo. Este acuerdo crea las bases para que demos los pasos en esa dirección de inversiones. Adicionalmente, el mandatario del país caribeño expresó, Creo que todos esos pasos eran necesarios e inevitables. Asimismo, agregó, Los acuerdos han sido recibidos con cariño, con afecto y apoyo por parte de los pueblos de la frontera. Posteriormente, el líder venezolano celebró la firma del acuerdo con parte del reencuentro entre países hermanos y dijo que las relaciones binacionales vienen tomando una nueva dinámica que abarca no solo sectores comerciales, sino también políticos y diplomáticos. El presidente venezolano evocó aquellos tiempos en donde su país tenía poder económico suficiente para importar hasta el 85% de lo que el país consumía. No obstante, hoy en día, el escenario es completamente distinto. Con las nuevas políticas económicas instauradas, se plantea potenciar la industria local y la producción de bienes nacionales de todo tipo. A estos esfuerzos se le suma la cada vez más irrefutable victoria de la nación petrolera sobre los bloqueos económicos por parte de Washington y sus aliados hacia la economía venezolana que afectaron de forma severa a los ingresos del país por muchos años. Por su parte, el presidente colombiano celebró desde la frontera con Venezuela el quitar las últimas barreras al comercio fronterizo entre ambos países y profundizar las relaciones bilaterales para que la gente pueda vivir sin ningún temor y oportunidades. Posteriormente, el presidente de la nación cafetera enfatizó hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras. Sosteniendo lo mucho que hay por hacer, explicando que no solo se trata de integración de comercio, sino de ambos pueblos. De igual manera, el líder del país colombiano pidió que la raya imaginaria que delimita a ambos países sudamericanos no sea una que separe a los seres humanos y que los ciudadanos de ambos lados puedan vivir sin barreras de ningún índole político. Además, el mandatario de Colombia expresó Somos hermanos. Somos un mismo pueblo. Añadiendo que, por esa misma razón, se tiene que garantizar la protección de los derechos de uno y de otro lado de la raya. Una protección de responsabilidad pública y estatal. Cabe precisar que el acuerdo trata de una actualización del acuerdo comercial que se puso en marcha desde el 2012, con la que se busca favorecer la conformación de cadenas de valor que respondan a las nuevas realidades económicas de ambas naciones latinoamericanas. Con este pacto revitalizado, los dos gobiernos buscan impulsar la integración para consolidar el desarrollo mutuo mediante acuerdos en materia de acceso a mercados, al igual que promover la complementariedad del comercio de bienes de valor agregado con la diversificación productiva. Según la declaración conjunta, difundida por la presidencia colombiana, ambos países se comprometen a profundizar el marco jurídico que permita impulsar la integración para consolidar el desarrollo de estas dos naciones hermanas. Cabe recordar que el acuerdo firmado en el 2011 lo realizó el fallecido líder venezolano, Hugo Chávez, en las cuales fijaba preferencias arancelarias y criterios para el control de los productos a comerciar que entró en vigencia en el 2012. Sin embargo, todo cambió con la llegada de presidentes de corte neoliberal como la de Iván Duque en Colombia, que recrudecieron las relaciones y el flujo de personas y mercaderías entre ambos países, provocando más de un altercado a nivel diplomático en las dos naciones hermanas. Uno de los más recordados impases fue cuando el ex autodenominado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lideró un fallido intento de pasar supuesta ayuda humanitaria provenientes de la potencia del norte en el 2019, acción completamente criticada y desbaratada por los propios medios estadounidenses. Finalmente, Venezuela y Colombia reanudaron sus relaciones diplomáticas tras asumir el candidato progresista Gustavo Petro la presidencia del país andino el pasado agosto del 2022, siendo el primer presidente de corte izquierdista de la historia colombiana. Tras la asunción de Gustavo Petro al poder colombiano, Uno de sus primeros actos internacionales fue el de volver a aperturar definitivamente las fronteras que unen ambas naciones que habían estado cerradas por años y así comenzar cada vez más la integración con su vecina y hermana Venezuela. Gracias a estas importantes acciones políticas, atrás quedaron los días en que casi 60 gobiernos del mundo objetaron el mandato constitucional del líder Nicolás Maduro, siguiendo el ejemplo arbitrario de la potencia del norte en un cerco diplomático y económico que a todas luces fracasó. De una forma paulatina y ahora agigantándonos, cada año se incrementó el número de gobiernos que lo reconocen y que comenzaron a entablar nuevamente contacto con Caracas, a la vez que el presidente Llanero volvió a ser reconocido y ser invitado a eventos internacionales. Desde países pertenecientes a la Unión Europea, como Francia y Hungría, así como países a lo largo de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, o los más lejanos, Moscú y China, expresaron su público reconocimiento y deseos de comercializar con el gobierno constitucional venezolano. Todo hace indicar que con esta nueva ola de gobiernos de izquierda en esta parte del mundo, Venezuela se consolida como abanderado de los países progresistas del mundo y ejemplo de resistencia y lucha por un mundo multipolar, con más soberanía, un mundo multipolar, socialmente más justo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!